Los casos de fraudes inmobiliarios son cada vez más frecuentes en el mercado. Nosotros recomendamos dos cosas. La primera es definir qué clase de vivienda va a adquirir. Si uno va a adquirir una vivienda existente, lo primero que recomendamos es verificación respecto del título de propiedad. Si uno va a comprar un inmueble que todavía está en proceso de construcción, recomendamos también verificar. Si este 2018 está en sus planes comprar un inmueble, es muy importante que siga las recomendaciones del abogado José Talavera, especialista en derecho inmobiliario, para evitar ser víctima de estos individuos. Podemos decir que el primer paso, se trate de una vivienda existente o se trate de un inmueble que va a existir o un bien futuro, como se llama también en el derecho a la posibilidad de comprar en planos, debe hacerse una verificación. En el primer caso, una verificación registral para ver si realmente la persona que está vendiéndole es el propietario del inmueble y en el caso de un bien futuro, o sea, cuando se compren planos, lo que se recomienda es una verificación respecto a los antecedentes de la empresa. Esa verificación de los registros públicos es una verificación que, como su nombre lo indica, es pública, se puede acceder con el nombre del propietario, se puede buscar la partida registral y hacer una verificación. Respecto de las empresas, la verificación la recomendamos hacer en Indecopy. En Indecopy se lleva un registro de sanciones y de empresas que han sido denunciadas por malas prácticas. La segunda cosa que recomendamos es suscribir. ¿Qué queremos decir con suscribir? Documentar. Cualquier entrega de dinero, por pequeña que sea, por separación, por arras, por adelanto de precio, recomendamos que siempre se suscriba algo, se firme algo, se documente, se firme un papel. Si usted piensa comprar un departamento, evalúe bien a qué inmobiliario acudir para no ser estafado. Un inmueble es recomendable comprarlo siempre a través de la asesoría de un abogado. ¿Y por qué? Porque el abogado va a poder verificar si el título de propiedad, tanto del inmueble sobre el que se va a edificar cuando se compren planos, o el inmueble existente, tienen una adecuada inscripción. Eso, en términos de abogados, se llama que el inmueble esté limpio o realenco. Entonces, esa es la primera recomendación que haría. La segunda, como decía, la de verificación. Verificación que no es otra cosa que se pueda realizar un análisis respecto, además del título que acabamos de explicar, de la persona o de la empresa que va a realizar la venta. Lo otro que creemos que es muy importante es que todas las operaciones deban bancarizarse. No solo porque la ley obliga a que se hagan así, sino porque además es una forma de asegurarse que tanto la persona que recibe, la empresa que recibe, es una persona que está dentro del sistema financiero. Y eso también es una garantía para comprar bien. Siga estas recomendaciones para hacer realidad el sueño de la casa propia. Recuerde que la información siempre será su mejor arma, para no caer en manos de los estafadores. Priscila Andrade, Noticias en Digital.